Para toda la raza sonidera Mírala, mírala, mira que bonita se ve Mírala, mírala, mira que bonita se ve Con esa dulce mirada y esa boca de miel Estando yo a tu lado, me siento extrema ser Con esa dulce mirada y esa boca de miel Estando yo a tu lado, me siento extrema ser Mírala, mírala, mira que bonita se ve Mírala, mírala, mira que bonita se ve Silvestre Cortés, el pequeño habitante Allá en Los Ángeles, California Mírala, mírala, mira que bonita se ve 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 Mírala, 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 mírala Mira que bonita se ve Mírala, mírala, 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 mira que bonita se ve Te vi entre la gente mientras que cantaba Me estabas mirando Tu tierna mirada en mi penetro Como un clavo ardiente Sentí como un fuego, como una descarga Recorrer mi cuerpo Quedé atrapado En tus ojos negros Lo que sucedió después de aquel concierto No puedo contarlo Besos y caricias subiendo de tono Era tiempo de amarnos Después de un adiós y ningún compromiso Una historia de amor Una historia de amor A escondidas Tú Tú Has dejado una huella en mi piel Tú Perfume prohibido de mujer Tú Dime dónde te escondes Bello ángel de noche Tú Tú La que me ha dado todo su ser Tú La de oculto amor Y tan fiel Tú Uno de esos amores Que al caer la noche Tú 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 Por más que la busco no logro encontrarla, no hay rastro de ella Nunca más la he visto, tal vez fue espejismo o un sueño de hadas No logro borrar esa dulce mirada, ni los besos de fuego Ni los besos de fuego que me daba Tú, has dejado una huella en mi piel Tú, perfume prohibido de mujer Tú, dime dónde te escondes, bello ángel de noche Tú, la que me ha dado todo su ser Tú, la de oculto amor y tan fiel Tú, uno de esos amores que al caer en la noche Corazón loco Corazón loco Corazón loco Sin ti, yo no puedo vivir Afentando de ti, tengo el corazón roto Sin ti, yo no puedo vivir Afentando de ti, tengo el corazón roto Tú, mira con el combo 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 Loco Vuelo de mi amor Si tú no estás por mi Vuelo de amor Vuelo de amor Hola, Rumbia Música Sin ti, yo no puedo vivir, alejando de ti, tengo el corazón roto Sin ti, yo no puedo vivir, alejando de ti, tengo el corazón roto Música Sin ti, yo no puedo vivir, alejando de ti, tengo el corazón roto Música Quiero perderme, extraviarme de todo este amor que lo estima por dentro Y dejar de soñar y borrar para siempre tus besos Que no duela tratar de olvidar, de que a donde me vaya no esté tu recuerdo Quiero perderme No llorar, no extrañar, no esperar que regreses conmigo Y sacarte de mi corazón y sentir que estoy vivo No volver a soñar que aún sigues aquí Y vivir aunque mi corazón esté muerto Quiero perderme Olvidar para siempre tu nombre y dejar de llorarte Que si mueres de amor que aún siento y jamás extrañarte Y pensar que lo nuestro fue un sueño y que nunca jamás estuviste conmigo Quiero perderme Deshacerme de ti para siempre y dormir sin soñarte Que regrese la luz a mi cielo y dejar de amarte Y olvidar como tú y escapar de este amor que me mata Música Quiero perderme Olvidar para siempre tu nombre y dejar de llorarte Que si mueres de amor que aún siento y jamás extrañarte Y pensar que lo nuestro fue un sueño y que nunca jamás estuviste conmigo Quiero perderme Deshacerme de ti para siempre y dormir sin soñarte Que regrese la luz a mi cielo y dejar de amarte Y olvidar como tú y escapar de este amor que me mata Un tema exclusivo de un reventón musical Cuando creas que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que 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 te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigues siendo tú mi mundo Si he sido tanto tiempo amarte Si he sido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto Y mi canto no te llamará 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 Recuerdos de amor Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigues siendo tú mi mundo Si he sido tanto tiempo Si he sido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Si he sido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi Y si vuelves hacia mi Los ojos pediré deinos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi Los ojos pediré deinos Gracias por tu adiós 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 Ay, mamá Ah, ah, ah Pícale, pícale Sí, pa' que se le quite Sí, pa' que se le quite En el bebé Y no avisé EsfuCar Huir Esquickach Neo Quare Gan Em Todo Tu Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en el camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en el camino para mí Tiene sabor al chocolate que te gusta Tiene sabor a que gané lo que prefiero Tiene sabor al chocolate que te gusta Tiene sabor a que gané lo que prefiero Sabor a mí tiene en tus labios Y como agüita son besos Sabor a mí tiene en tus labios Adoramiento Guitarrita Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en el camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en el camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor a que gané lo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor a que gané lo que prefiero Tiene sabor Sabur al chocolate que me gusta Y como agüita son besos Sabor a mí tiene en tus labios Sabur a mí tiene en tus labios Sabur a mí tiene en tus labios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha gustado contemplar el destello de tus ojos y tu forma de mirar. Me gustan tus labios rojos y tu forma de pensar. Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar. Todo me gusta de ti. De ti todo me ha gustado. Contigo yo soy feliz. Feliz, feliz yo soy a tu lado. Yo también te hago feliz. Feliz, siempre que estás a mi lado. Juntos nos gusta vivir. Juntos para siempre amarnos. Todo me gusta de ti. De ti todo me ha gustado. Juntos para siempre amarnos. Juntos para siempre amarnos. Juntos para siempre amarnos. Juntos para siempre amados. Juntos para siempre amamos. Juntos para siempre amarnos. Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar, cómo querer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus cuales mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Con amor, con amor, me baila bonita Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar, cómo querer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus cuales mentiras Pero ya no, ya no, ya sé que tú no me querías Ya no, ya no, ya no, ya no sufrirás por tu amor Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque te elegí sin que me eligieras Te di mi cariño sin que me quisieras Porque contigo dejo de ser nadie Me haces sentir vivo, me haces sentir grande Por ti puedo ser el hombre que sueña Puedo ser un Romeo si tú eres mi Julieta Puedo alcanzar el cielo con una piedra O ser el más cursi de todos los poetas Y no me la creo que tú andes conmigo Y no me la creo que parezco un niño Y no me la creo que me quieras tanto Quiero hacerme viejo contigo abrazado Y no me la creo que estés junto a mí Ya conocí el cielo, ya puedo morir Y no me la creo cuando preguntan quién es Y yo vanidoso les digo orgulloso Ella es mi mujer Y no me la creo que tú andes conmigo Y no me la creo que tú andes conmigo Y no me la creo que tú andes conmigo y no me la creo Y no me la creo que me quieras tanto Quiero hacerme viejo contigo abrazado Y no me la creo que estés junto a mí Ya conocí el cielo, ya puedo morir Y no me la creo cuando preguntan quién es Y yo vanidoso les digo orgulloso Ella es mi mujer ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la horita Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y eres el amor de mi vida Déjame ser Déjame ser Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Y que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Y eres el amor de mi vida Levanta esa cara mi niña Que no están mis planes Hacerte llorar Hay algo que me está pasando Y no soy muy bueno Pa' disimular No tengo razón ni pretextos La carne es muy débil Ya lo comprobé Buscaba una excusa perfecta Tuvimos un pleito Y lo aproveché Ya vi, le gustó, platicamos Hubo mucha química y me enamoré Entre ella y tú Me quedo con ella por su gran actitud Tiene cualidades y hasta llena de luz Cambió mi camino De norte a sur Entre ella y tú Te pone más ganas a esta historia de amor Lo blanco y lo negro lo llenó de color Como almas gemelas hubo conexión Entre ella y tú Me quedo con ella porque es mejor que tú Y es la carnaval Entre ella y tú Me quedo con ella por su gran actitud Tiene cualidades y hasta llena de luz Tiene cualidades y hasta llena de luz Cambió mi camino de norte a sur Entre ella y tú Entre ella y tú Le pone más ganas a esta historia de amor Lo blanco y lo negro lo llenó de color Como almas gemelas hubo conexión Entre ella y tú Me quedo con ella porque es mejor que tú Dime qué esperabas Después de recibir tantos desprecios Después de tantas noches sin tus besos Yo no era así Pero me obligaste a hacerlo Tenía que rogar por tus caricias Nunca fue parejo y eso no lo merecía Y ahora que por fin me valoraste Tengo que decirte que ya es demasiado tarde Me dejé querer Encontré lo que buscaba en otra piel Otros labios me supieron entender Mientras tú le echabas ganas Para que este amor Dejara de ser fiel Y me dejé querer Porque nunca fui tu centro De atención Ya no le quedaba de otra al corazón Fue muy fácil olvidarte para siempre Cuando hicimos el amor Me dejé querer Lo que tú desperdiciaste Alguien más lo aprovechó Y me dejé querer Encontré lo que buscaba en otra piel Encontré lo que buscaba en otra piel Otros labios me supieron entender Mientras tú le echabas ganas Mientras tú le echabas ganas Para que este amor Dejara de ser fiel Y me dejé querer Porque nunca fui tu centro De atención Ya no le quedaba de otra al corazón Fue muy fácil olvidarte para siempre Cuando hicimos el amor Me dejé querer Lo que tú desperdiciaste Alguien más lo aprovechó Vives dentro de mí En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí En el alma te siento Me alimento de ti Me alimento de ti No te aparto un momento Para amarte Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más que el aire que respiro 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 Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Oh no Oh no Vida yo te amo más cuando yo más te miro Te amo más Te amo más Solo mágicos momentos de ti yo recibo Si no Y esto es para la pequeña La infamosa Evit El infamoso Alvin De un tiempo a la fecha Me encuentro callada No me hace retrocher Mi boca es mis brazos De la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que el dejarte sola Que encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que duele la duda Ese el peor enemigo ¿Será que el dejarte sola Cuando me encuentro ausente? Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenado amante Publicidades Es Mutilambia Y Susana Salas Baila Y en Chicago El infamoso DJ Callejero Y los infamosos del barrio Me controles Me controles Tu tiempo a la fecha 24 callada ¿Será que tu ausencia No tiene diferencia Me había acostumbrado? Tu tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas Tengo solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que el dejarte sola Encuentras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio Que duele la duda Ese el peor enemigo ¿Será que el dejarte sola Cuando me encuentro ausente? Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenado amante Como quisiera gritar Cuanto te amo Que eres todo Para mi Lo que he soñado Que nada tiene sentido Si no estás conmigo Y el tiempo Que no estoy contigo Es tiempo perdido Como quisiera gritar Que eres todo En mi vida Y el miedo De decirte quiero Es mi agonía Estoy tan desesperado Y no encuentro el modo De tenerte aquí a mi lado Y dar de mi todo Me haces tan feliz Me encanta tu mirada Tu vanidad El brillo de tus ojos Tu movimiento Me haces soñar Me haces soñar despierto Quiero tu amor Sentir tu piel Tu corazón Llenarte de caricias Con sentimiento Decirte lo que siento Quiero gritar con fuerza Que te amo Si no te tengo cerca A mi te extraño Quiero ser parte De tu vida El amor El amor que nunca se olvida Quiero entregarte Toda mi ternura Mostrarte mi cariño Y mi locura Ayúdame Dame tu mano Para decirte amor Que te amo Puro amor Puro amor Me haces tan feliz Me encanta tu mirada Tu vanidad El brillo de tus ojos Tu movimiento Me haces soñar Me haces soñar despierto Me haces soñar despierto Quiero tu amor Sentir tu piel Tu corazón Llenarte de caricias Con sentimiento Decirte lo que siento Quiero gritar con fuerza Que te amo Si no te tengo cerca Si no te tengo cerca A mi te extraño Quiero ser parte De tu vida El amor Que nunca se olvida Quiero entregarte Toda mi ternura Gozarte mi cariño Mi locura Ayúdame Dame tu mano Para decirte amor Que te amo El puro sabor Sonido El super auto Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera Embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera Embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Tu me dices que me quieres Me dices que me adoras Y me dejas donde quiera Yo ya no te creo nada Porque con tus palabras Me has llenado de dolor Tu me envuelves con engaños Y yo de tanto caigo Y siempre hago lo que sea Se que tu ya no me quieres Que solo estas jugando Con mi pobre corazón Mentirosa Te dices que me amas Te dices que me amas Y me engañas con cualquiera El embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera Si me engañas con cualquiera El embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera El embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Tu me dices que me quieres Me dices que me adoras Y me dejas donde quiera Y yo ya no te creo nada Porque con tus palabras Me has llenado de dolor Tu me envuelves con engaños Y yo de tonto caigo Y siempre hago lo que sea Y se que tu ya no me quieres Que solo estas jugando Con mi pobre corazón Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera El embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera El embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera El embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Mentirosa Me dices que me amas Y me engañas con cualquiera El embustera Que creas con tus palabras Todos se enamorarán Y más sabor Superambo Superambo Amor Me voy Te amo Te amo Te amo Reconozco que despedirme fue mal Reconozco que no te puedo olvidar Las mentiras Las mentiras que yo siempre descubrí Y me tenturabas Y me tenturabas Y al negar Todo mi amor Envenenaste todo nuestro gran amor Me entregué solo a tus labios asesinos Y una lágrima salta del corazón Y una lágrima salta de este dolor Eres mala Mami Me miro en el espejo No puedo con tus recuerdos No miré cuando dañabas Abonicio y tristeza ¿Por qué me mataste? Fingías que me querías Tú fingías que me amabas Fui un idiota que te quería El veneno de tu amor ya se acabó No, no No te pienso escuchar No, no, no El veneno de tu amor ya se acabó No, no No te pienso escuchar No, no, no El veneno de tu amor ya se acabó Envenenaste todo nuestro gran amor Y bueno Míralo 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 Tu fingías que me querías, tu fingías que me amabas Fui un idiota que te creía El veneno de tu amor ya se acabó No, no, no te pienso escuchar No, 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 el veneno de tu amor ya se acabó No, no, no te pienso escuchar No, 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 el veneno de tu amor ya se acabó No, no, no te pienso escuchar No, 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 el veneno de tu amor ya se acabó Música Sacarías Ferreira Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Aquellos besos vacíos sin calor Fueron un regalo de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí, yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Canto a la lluvia, al fuego, al mar, al sol Sigo esperando que me des tu amor Te sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado Cerca, muy cerca, yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso, oh, 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 oh Eres mi baby ¡Suscríbete al canal!